Edita 100 veces más rápido y mejora la calidad de tus videos con estos 3 hacks de edición en Filmora. Número 1. Atajos de velocidad de reproducción. En ocasiones queremos encontrar un fragmento específico de un clip y lograrlo puede tomarnos bastante tiempo. Por fortuna, existen los atajos de velocidad de reproducción, los cuales están disponibles a partir de la versión 13.2.1 de Filmora. Con ellos, podrás visualizar más rápido el video si presionas la tecla L. Y será posible multiplicar la rapidez de visualización cada que pulses de nuevo la tecla. Si quieres detenerte en algún punto, solo presiona K. Y si quieres reproducir en reversa para volver a un punto, pulsa la tecla J, que de igual manera tiene la opción de ir a diferentes velocidades. Puedes usar estas funciones en la misma línea del tiempo, e incluso para previsualizar un clip antes de añadirlo a la línea del tiempo. Si por alguna razón tienes problemas para utilizar estos shortcuts, dirígete al apartado de archivo y en atajos de teclado presiona la opción de restaurar predeterminados. Hay otro hack de visualización que puedes usar en la línea del tiempo. Presiona la tecla B y será posible navegar a la velocidad que desees para reproducir el video con tan solo pasar el mouse en la sección que elijas. Increíble. Número 2. Herramientas de dibujo. ¿Quieres crear elementos personalizados como flechas o marcos para tus materiales visuales? Es posible si haces clic sobre el icono de herramientas de dibujo. Selecciona la figura que quieras crear y haz clic sostenido en el reproductor para generarla al tamaño que necesites. Cuando esté lista, podrás modificar algunos aspectos si mueves estos cuadros amarillos. Y si haces doble clic sobre el clip de la figura, podrás cambiar el color de relleno, añadir borde e incluso sombra paralela. Puedes añadir efectos a la forma que creaste. Solo deberás convertirla en un clip compuesto con Alt más G y listo. La siguiente herramienta te volará la cabeza. Al igual que los tutoriales que están por venir en el canal. Suscríbete para no perderte ninguno. Número 3. Corrección de color precisa de tonos de piel. Esta nueva herramienta te guiará para hacer una edición de color de piel perfecta. Puedes encontrarla si picas el icono de histograma. Pulsa esta flecha y selecciona la vista de un elemento. Ahora haz clic aquí. Elige Vectorscopio y presiona el botón de panel flotante. Como puedes ver, este círculo tiene una línea transversal que está entre los colores amarillos y rojos. Esta línea será la referencia para saber si nuestras pieles tienen el color correcto. En el ejemplo, el color se inclina más hacia los amarillos. Si voy a la herramienta de HSL secundario y ajusto el tono del color naranja, podrás notar que el espectro se moverá. Si me paso, se inclinará más hacia los rojos. Así es que llegaré a un punto intermedio. Para hacer más evidente lo útil que es esta función, agregaré un LUT de Cyberpunk. Nota cómo los colores se inclinan hacia los rojos y magentas. Pero si uso la función de protección de piel, verás cómo los colores regresan al centro de la línea transversal. Y así tu imagen quedará perfecta. Maravilloso. Estos hacks elevarán el nivel de tus videos, al igual que las voces realistas de IA que puedes generar con un simple texto. Ve este video para aprender a hacerlo.